Pone otra, por favor. ¿Qué se andas? No sé si preferiría beber solo, la verdad. ¿Prefieres beber solo a que bebamos juntos? Bueno, para beber juntos deberías haber tomado una decisión, ¿no? Y la he tomado. Mira, Lorenzo, desde que has vuelto yo estoy como en un sueño del que no me quiero despertar. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que lo nuestro no es un sueño, que es real. Lo sé, por eso necesito estar al plan. Gracias. Gracias. Veo que llevas puesto el collar. Claro que lo llevo. Me ha ayudado a recordar quién quiero ser. Me has elegido bien, Irene. Te mereces ser feliz y hacer posible juntos. Lo sé. Y sin embargo tienes la mirada triste. Ya supongo que es difícil olvidarme de mi pasado. Hay que liberarse del lastre. Y es lo que estás haciendo. Sí, pero estoy acostumbrada a tantas mentiras. Tantas en mi relación con Armando que... Me olvidé de quién era. Y claro, ahora... Ahora empezar de cero. Es tan ilusionante como aterrador, ¿verdad? Sí. ¿Lo entiendes? Claro que lo entiendo. Pero te sería más fácil lejos de aquí. ¿Lejos de aquí? Sí, a veces para empezar de cero hay que poner tierra de por medio. ¿Me estás proponiendo algo? Málaga. La playa donde empezó nuestro amor. Y que milagrosamente ha perdurado hasta ahora. No, no puedes estar hablando en serio. ¿Por qué no? Pues porque tenemos un negocio y tú tienes una empresa. ¿Y qué más? O sea, ¿tú estás dispuesto a dejarlo todo para huir conmigo? Tú quieres huir de tu pasado y yo quiero ayudarte a que lo consigas. ¿Y tu vida? ¿Y tus clientes? Pues ahí está el avión, el tren. Y puedo hacer nuevos clientes. Reconozco que todo esto me pilla por sorpresa. No sé qué decirte. Ya, bueno. Es mucho que asimilar en muy poco tiempo, pero... Prométeme que lo pensarás. Lo haré. Pero me parece una locura. No. Más locura es lo que has vivido en todo este tiempo, Irene. Es tú. Es lo más cuerdo que podrías hacer nunca.